¡Señor! ¡Hay penal a favor de los guerreros! Dile a Segovia y Reineros le dice... No, no, no... ¡Suave! Aquí se va a venir el cobro, lo va a hacer Diego, frente a Brandon. Ya el árbitro va a dar la orden para que se ejecute el disparo. Se encarrera a Diego. ¡Gooooool! 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 ¡Esto es... ¡Fútbol!